Este es Siloé, Siri TV para un mundo entero, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy lunes 20 de mayo de 2021, así se va yendo el sol en esta tarde de este lunes 20 de mayo de 2021, en el día número 263 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. 263 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, hoy con 16.086 nuevos contagios, 490 fallecidos, 17.920 recuperados, 72.390 muestras, y desde el 6 de marzo de 2020 que inició la pandemia en Colombia, 3.177.212 casos, de estos, desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia, hace un año y dos meses, han fallecido 83.233 personas. Se han recuperado 2.979.233 personas, se han hecho 16.146.258 pruebas o muestras, y hay casos activos en Colombia, 104.273. Este es Siloé, Siloé, para el mundo entero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero en el día número 263 del aislamiento selectivo. El cable en este momento ha parado en su operación, si lo ves, Siloé, para el mundo entero. Repetimos, 263 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, con 16.086 nuevos contagios y 490 fallecidos. Tenemos casos activos en toda Colombia, enfermos por la pandemia, en puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en fincas, en cárceles, en apartamentos y viviendas de toda Colombia. 104.273 casos activos o enfermos por la pandemia. Este es Siloé, Siloé, para el mundo entero, 263 días de aislamiento selectivo acá en Siloé, 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 para el mundo entero. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas, recuerden que hoy fallecieron 490 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas.